muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de no es país para frikis como ya veis esta semana volvemos a traer un juego de mesa al canal en esta ocasión sacamos de la caja sword art online un juego de mesa que está basado en una conocida serie de novelas y que también tiene mangas y anime que tienen todos el mismo nombre de sword art online esto este juego lleva él lleva el nombre a parte de sword of fellows yo desconozco si esto será un arco argumental dentro de la serie de novelas y de mangas y tal porque yo desconozco totalmente todo de esta de esta saga de novelas y de mangas y de animes porque bueno sé que hay un juego un par de juegos de consola y tal me sonaba el nombrecito pero ya digo que yo aparte de eso poco sé de esta franquicia así que no sé si este juego los personajes que salen son de alguna argumental o son los principales de la de la de la saga de novelas pero bueno la cuestión es es que este juego está diseñado por senji kanai que es un tío un diseñador muy muy conocido por los la serie de juegos love letter y bueno a españa ha llegado gracias a la editorial juego de mitos y aquí a nuestra mesa pues viene gracias a los chicos de la web de juegos punto es que bueno y abajo os dejo el link para que entréis que es una tienda muy maja con muy buenos precios con mucho contenido y bueno pues nos lo ha mandado para que juguemos y os contemos qué tal y bueno antes de nada pues en fin vamos a ver qué trae dentro del juego y vamos a ver primero cómo es por fuera ya estoy viendo que es una caja muy pequeñita que cabe en la palma de la mano es muy transportable ya os digo que aquí va cero aire o sea está todo metido a presión porque lleva bastante contenido como ya estoy viendo aquí pues bueno tenéis la dosis una imagen con supongo que son los protagonistas de la saga este sí sé que es el protagonista de lo que es las novelas y esta chavala pues supongo que también cada cada kawa de acuerdo que es la editorial que lo sacó por allá por japón y bueno aquí tenemos en el lateral la edad mínima para jugar que es para está recomendado para mayores de 10 años de 1 a 4 jugadores es un juego cooperativo de acuerdo con lo cual puedes jugar tú llevando a los jugadores y el tiempo de juego son partidas de media hora la verdad que lo han clavado bastante yo no he llegado a tardar mucho más de media hora en jugar es un juego complicadete porque es de gestión de dados y sabes que todos los juegos de gestión de dados aunque te permite algo de manipulación de los resultados pues ya sabéis que los juegos de gestión de dados pues depende mucho del azar bueno aquí tenemos aquí el nombre del juego de acuerdo su art of life from short art online en sus otros filos y bueno por aquí también hay por laterales ni nada más y por la parte de atrás pues bueno tenemos un pequeño texto de digamos ambientación no bienvenido a la bienvenido al mundo de short art online en este juego cooperativo de dados tomaréis el papel de kirito asuna o de otros personajes de short art online y lucharéis juntos para abrir los caminos a través de las duras batallas por la supervivencia la única cosa en la que puedes confiar es en tus dados y en los de tu compañero vuestras tiradas determinarán el destino de ainkrad y el vuestro en fin un textillo de lo que se supone que te vas a encontrar en el juego aquí tenéis digamos la editorial del juego en japón aquí tenéis llega de mitos que son los que lo han traducido y traído a españa y bueno aquí tenéis los componentes 25 cartas 14 dados 30 fichas y bueno un manual ya os digo que el manual es como el del juego que os pongo por aquí arriba el de ser lo que vale es un desplegar es más que más que nada es para hacer un panfleto un folleto con las instrucciones por eso muy sencillito venga vamos a abrirlo como veis va completo va a cero aire aquí debajo ni nada vamos a dejar esto por aquí arriba va a cero tío cero de aire todo todo tío va aquí comprimido aquí tenéis este folleto que son las instrucciones que os cuenta pues cómo jugar cómo preparar la partida es muy sencillito de jugar es un juego como digo de media horita has terminado la partida muy sencillito de jugar vale instrucciones por aquí aquí tenéis todos los dados vamos a echarle un vistazo más de cerca como veis hay de varios colores la bolsa por aquí por un lado como veis tenemos cuatro negros cuatro blancos y luego un montón de azules los negros son los del protagonista el chico este que no sé cómo se llamaba como hemos dicho que se llama quito de acuerdo que es el protagonista siempre juega de acuerdo y los blancos son de unos dados normales de seis caras vale son los del acompañante con los que digamos que hace los combos para para jugar vale son dados normalitos no pesan mucho también no son ninguna maravilla muy baratito también y bueno estos son unos dados que conforme vayamos avanzando en el juego y en la partida pues vamos subiendo de nivel y los desbloqueamos por decirlo de alguna manera y los podemos usar también continuamos que tenemos aquí estas cartitas son cartitas de objetos como estáis viendo opciones de habilidad estas de aquí son un cristal de corazón por la proporción de vida bueno anillo de agilidad y esto es una carta de apoyo que se pone desde el principio pero que ya nos la darán más se pone apartada porque conforme a su vez de nivel ya te la darán automáticamente y está bueno es un mazo que vas probando conforme va subiendo el nivel como estáis viendo en la hacemos a ver si podemos hacer que esto enfoque de forma guapa ahí como estáis viendo el diseño artístico es el mismo que el del anime vale y el del manga se han usado los mismos diseños con lo cual son objetos que se pueden ver en la propia en el propio anime con la propia en la propios mangas de acuerdo vamos a dejarlos pues por aquí abajo aquí tenemos vamos a sacar todo aquí cerrada y ahora sacamos todo por aquí tenemos bien todos los personajes vamos a verlos poco a poco es como dejarlos por aquí aquí tenemos todos los personajes del juego son los que podemos llevar como ya digo kirito es el que va a estar siempre fijo en nuestras partidas como es el prota del anime pues es el prota también del juego como veis aquí tenemos lo que sería nuestra vida también tenemos aquí el nivel 30 50 y 80 y aquí tenemos una serie de habilidades que podemos ir usando tenemos asuna con sus habilidades bueno habilidades golpes conforme vamos subiendo de nivel vamos desbloqueando otros golpes distintos evidentemente los golpes como ya os podéis imaginar van a ser combinaciones de datos ágil para que lo mismo sílica doble golpe pues 3 2 es haces doble golpe que sería 3 y 3 orden de ataque veis ver el arte está muy chulo porque es el del manga y joder los dibujos están muy bien pueden haber puesto directamente fotogramas de la peli tal pero no se han currado su arte la verdad que mola mucho vamos a dejarlos por aquí estos son tokens de acuerdo la verdad que sale muy fácil de acuerdo y son bastante gruesos son muy pequeñitos pero como veis de grosor es un toque en que está guay está bastante bien hubo que se mueve la cámara bien y oscara y bueno yo creo que tengo ese este pequeño toque de acuerdo que cuando juego pues lo vuelvo a troquelar todo lo siento tengo ese toque no me gusta tenerlo destroquelado pero en fin como veis por una cara tenéis 5 de vitalidad por la otra 10 de vitalidad perdón de daño un cartoncito como digo cartoncito grueso no es cartoncito este mano que está bastante bien aquí tenéis la digamos el terreno del juego por así decirlo el juego se prepara poniendo una serie de salas que tenemos que ir superando hasta llegar a la batalla final este sería el monstruo final y aquí tenéis sección superior hay tres cartas elegiríamos una sección intermedia y sección inferior ahí como veis como digo tres cartas elegiremos una de cada sección para montar nuestro tablero por llamarlo de alguna parte de alguna forma y bueno aquí tenéis dos enemigos batalla en sección inferior 3 y 3 esto venía a ser los datos que puede usar cada uno a veces hay tres y tres y aquí pues bueno digamos que cada jefe pues en este caso pues tiene cuatro fases conforme vamos derrotando y cada fase pues vamos subiendo o sea la primera fase de 08 de daño seguiremos a la segunda etapa la tercera 2 8 y la última etapa 25 tenemos también aquí emboscados por el gremio para que se han usado fotogramas del anime pero la verdad que está muy chulo se debe tener dos etapas luchando contra los subalternos pv de 20 o sea su vitalidad es 20 la siguiente etapa pues también exactamente la misma vitalidad pero no se golpea de 5 en fin como ya vais comprobando depende de la etapa vale pues tienen son rivales cada vez más duros esta sería la zona la sección intermedia como ya son rivales van subiendo de vitalidad este tiene 50 con 6 de daño vale la verdad que está muy chula porque cada tarjetita de éstas no es endeble tío está guay o sea no es que sea una carta está súper gruesa pero bueno la verdad que mantiene el tipo y coño tengo juegos que cuestan más que lo que vale esto y me llegaron todas las cartas doradas por ejemplo como por ejemplo hice un boxing para aquí el marvel el marvel este de camón de simón de las miniaturas se me vieron todas las cartas dobladas porque eran súper finas y éstas pero la verdad que está bastante bien sección superior que ya son rivales de 50 de golpean de 5 de 15 son gente más dura y bueno la batalla final que no creo que haga ningún spoiler porque esto ya tiene un montón de tiempo tanto el juego como la serie que es el fin del mundo se llama el enemigo que bueno que se supone que es un carácter un personaje que se convierte en otro personaje lo digo por el dibujo no sé si en el anime será igual pero el dibujo es lo que parece bueno y ya han visto todo lo que va dentro de la caja pues vamos ahora pues a montar una pequeña partida y os enseño cómo funciona el primer turno luego todo ya es igual pero para que veáis un poquito cómo va el juego vamos a limpiar un poco la mesa vamos a quitar de aquí esto vamos a estar para un lado esto vamos a coger primero a los personajes bueno voy a quitar también esta cajita si tenemos un poquito más de espacio y esto pues bueno lo ponemos por aquí por ejemplo son los objetos así esto se baraja con el zoo se barajaría y lo pondremos aquí bien más o menos por ahí y vamos a cogernos a los a los con los que vamos a jugar vale pues yo voy a pillar a los que salen en la cajita que son asuna y kirito más dicho lo ponemos por aquí vamos a ver que se vea aquí más para arriba a mi fenómeno vale ahora sería pues como os he comentado el jefe final siempre es el mismo se pondría pues vamos a hacer un poquito los dados por aquí y ahora pues tendríamos que elegir una de las tres cartas al azar de la sección inferior vamos a mezclar un poco esta la ponemos aquí éstas se quitan vamos a bajar un poquito ahí esto y aquí más ahora acogeríamos de la sección intermedia así al azar cogeríamos una por ejemplo estar aquí se montaría así y así pues ya lo digo al final pues montamos nuestro tablero de juego de esta sección superior pues cogemos otra por ejemplo estaba aquí abajo quitamos éstas ya os digo así se montaría lo que serían los cuatro escenarios de nuestro de nuestra aventura de nuestro juego bien cómo funcionaría esto pues lo primero que haríamos sería darle la vuelta a la caja a la sección inferior y tenemos nuestro primer contrincante para nuestro primer combate es emboscados por el gremio y ya vemos que tiene dos fases la primera fase este bicho tiene 20 puntos de vida y nos atacará con tres y una vez terminada esa primer fase vamos a que sea un poquito mejor aquí vale a ver si es esto enfoca hay la segunda fase pues tendrá 20 puntos de vida y atacará con 5 como atacamos nosotros pues muy sencillo cogemos los dados en principio como digo solamente los negros y los blancos porque los negros son los de kirito y los blancos serán los de asuna o el acompañante que tengamos como jugamos vale pues en nuestro turno primero tiramos los dados de los dos vale porque nosotros comparemos resultados con nuestro acompañante o sea que tenemos que tirar los dados a la vez una vez tirado los dados pues ya los usamos para hacer las los golpes de cada jugador primero empezamos con kilito que golpes tendría pues bueno si vemos su tarjeta de habilidades vamos a ver si consigo que esto enfoque de manera normal lo veis tenemos que tres habilidades que son las de nuestro primer nivel nosotros contamos con un primer nivel con 10 de vida luego un nivel superior con 15 sea nivel 50 y un último nivel con 80 de gol de 80 20 de vida y en el primer nivel tendríamos pues tres ataques cuadrado horizontal arco vertical y púa de furia como ya estáis viendo si yo saco un 6 haría uno de daño y las equis son números es decir con dos números iguales haría un ataque que se llama arco vertical que haría cuatro de daño y con cuatro dados iguales haría un cuadrado horizontal que daría 10 de daño al enemigo asuna tiene exactamente lo mismo pero son con otro tipo de dados como estáis viendo aquí por ejemplo aquí linea veis que son dos cuadrados de una fecha esto quiere decir que es escalera es decir con un uno y un dos o un dos y un tres es decir con dos números consecutivos pues haríamos uno de daño triples tocada pues serían tres dados consecutivos y dolor cuádruple cuatro dos consecutivos y lágrima estrellada cinco dados consecutivos y van haciendo 358 de daño como veis es muy sencillo como hago entonces la tirada vamos a ver que esto enfoque ahí ahí está bien pues como digo una vez que hemos tirado los dados pues vamos cogiendo estos dos sean 26 es pues podría o hacer dos ataques individuales pero me convendría más coger dos para hacer el arco vertical como veis aquí tengo 35 pero a mí los 35 no me valen para nada porque tendría que apostar a tirar para poder conseguir un cuarto 5 para hacer 10 de daño y por aquí tendríamos que se me ha movido tres unos yo qué haría pues bueno vamos a intentar arriesgarnos a tirar de nuevo estos tres dados a ver si conseguimos por lo menos un 5 más mira es un 5 más un 6 que no nos valdría de mucho bueno sí para hacer un golpe y por último bueno podríamos rodear hasta dos veces es decir tiro una vez y luego puedo los dados que no me interesa volver a tirar hasta dos meses la final su tiras tres veces los dados quito tiene una habilidad y queremos que tenemos las habilidades tanto de quito y las una pues conforme vayamos subiendo pues vamos desbloqueando nuevas habilidades hay una que sale desbloqueada desde el principio es que por ejemplo quito puede intercambiar el valor de un resultado de un 1 de un dado por ejemplo si es uno puede cambiarlo a 6 vale todos los unos que salgan pues nos puede cambiar a 6 por ejemplo aquí cambia el resultado de un dado estándar de a uno o seis años que hay un dado estándar un dado que he tirado este que no me vale y lo convertiría en 6 yo uso mi habilidad la gasto de acuerdo es una vida digamos que es de base y ahora mismo ya tendría cuatro dados con un 6 y cuatro dados con un 5 con lo cual podría hacer dos ataques de cuadrado horizontal es decir a este enemigo le haría 10 y 10 20 de daño cogeríamos los tokens que tengo por aquí y perdón este enemigo ya le había hecho 20 de daño con lo cual ya pasaríamos de la fase 1 o perdón de la etapa 1 a la etapa 2 la segunda etapa del boss tendría que volver a hacer otro ataque y él me atacaría con 5 como me ataca al enemigo pues imaginaos por ejemplo que aunque yo hubiera podido cambiar no hubiera podido usar la habilidad para por lo que sea y cambiar el dado de signo y en vez de haber cometido ese 1 haberlo cometido un 6 pues se me queda aquí un 4 suelto este 4 no pueden parejarlo para conseguir hacer ninguna de estas habilidades que pasaría pues que entonces es cuando el enemigo me contraatacaría y me haría 3 de daño cogería de enemigo y a mí me haría 3 de daño se termina el combate aquí y pasaríamos a asuna como jugaría asuna exactamente lo mismo tiraríamos los dados negros tiraríamos los dados blancos lo tenemos y ahora pues intentaríamos hacer sus habilidades es decir pues por ejemplo aquí tenemos 1 y 2 haríamos un golpe lineal mira aquí tenemos un 3 y un 4 mira podemos usar 1 2 3 y 4 para hacer este golpe que sería un cuádruple dolor cual perdón dolor cuádruple haría 5 de daño y bueno pues estos pues los volvería a tirar para conseguir hacer pues otra escalera e intentar hacer el máximo daño posible a nuestro a nuestro enemigo que tengamos delante en cada momento o en cada sección del juego hasta derrotarlo cuando derrotamos a un enemigo que pasa bueno pues retiramos su hojita ganamos un nivel es decir pasamos del nivel 30 al 50 con lo que aumentamos nuestra vida en vez de 10 de vida tendríamos 15 y ganaríamos un objeto para usar cuando quisiéramos de acuerdo aquí tendríamos que se hubiera tocado un cristal de curación que no está diciendo que al principio de del turno pues podemos curar todos los puntos de vida de ese jugador vale en fin nosotros nos lo apartamos ahí nos lo apartamos no lo conseguiríamos y ya está y así como veis es como se juega a este a este sword art online es un juego muy sencillito un juego de gestión de dados tiene mucho azar porque tiene mucho azar como cualquier juego de dados pero si es verdad que bueno que con las con las habilidades de cada uno en que por ejemplo quito puede cambiar un dado de un número a otro o por ejemplo asuna que puede intercambiar dados y demás la verdad que puedes intentar controlar un poquito ese azar aunque ya sabéis los juegos de gestión de dados es lo que tiene a mí el juego me gusta bastante porque es un juego ya te digo muy apañado te lo llevas al otro lado porque es una caja súper pequeña que te cabe ya te digo en la palma de la mano esto en la mochila te cabe sin ningún problema te lo llevas donde quieras habéis visto que hemos montado la partida en un minuto te ventilas en las cuatro secciones en máximo media hora a lo mejor un poquito más pero vamos si juez 4 mejor te puedes ir a 40 minutos pero vamos ya te digo como es gestión esto es muy tiene gestionados y de mucho azar en media hora has llegado a la batalla final y te pasas el juego o en cinco minutos te comes los mocos porque en la sección inicial te ha dado copa al pelo este este gremio así que ya os digo la gestión de dados y la del azar es lo que tiene pero digo es un juego que a mí me ha gustado bastante es muy muy entretenido este short art online te lo puede llevar a ver qué parte es un juego bastante económico por poco más de 20 euros lo tienes en de juegos ahora mismo me parece que estaba de oferta abajo en como digo en la descripción tenéis el enlace para que lo podáis ver y me parece que es un juego ya digo muy apañado muy sencillo con las ilustraciones muy muy chulas y que oye cuando no sabes a qué jugar que no tienes tiempo de montar un gran juego o quizá tendría esquís de viaje de más es el juego perfecto para para ese momento para bueno qué juego qué juego no voy a poder montar un mansiones de la locura que digas media hora montando no mira te pones un short art online en cinco minutos montas la partida en media hora terminado recoges y no ha pasado nada nada más que te lo has pasado bien durante media hora así que ya te digo un juegazo que lo podéis pillar en la página web de de juegos y bueno hasta aquí este vídeo y solamente antes de irme recordaros que estamos en redes sociales como arroba nos país tanto en twitter como en instagram ahí nos podéis encontrar bueno vamos subiendo contenido diario noticias fotos lo que vamos jugando de lo que estamos haciendo y también estamos en no es país para frikis puntocom es la web madre de todo esto ahí tenéis noticias análisis entrevistas en fin tenéis de todo de todo en esa gran web echarle un vistacito porque está muy muy bien en fin espero que os haya gustado el vídeo no me tanguéis por favor darle al like suscribiros al canal no cuesta nada nos cuesta dinerito que estamos a nada de llegar a los mil suscriptores así que darle darle ahí al botoncito espero que os haya gustado el vídeo y recordaros que nos vemos en el siguiente vídeo